Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes, consume sandía y disfruta de sus excelentes beneficios y propiedades naturales, alimento hipocalórico, refrescantes y rehidratante por excelencia, la sandía en cualquiera de sus variedades aporta nutrientes interesantes para el organismo así como otras sustancias que explican los beneficios de la sandía para la salud. Beneficios para la salud de la sandía La sandía es un alimento rico en carotenoides, que le aportan el color rojizo a su pulpa, muchos de los cuales pueden ser transformados por el organismo en vitamina A. La vitamina A es esencial para la vista y para el correcto estado de piel y mucosas, ayudando a prevenir gripes y resfríos. Otro de los carotenoides en los que es rica la sandía es en el licopeno, antioxidante de acción preventiva frente a tumores y sustancia que el organismo es incapaz de sintetizar. Otra de las propiedades del licopeno es su carácter de protector del sistema cardiovascular. Pese a ser más rico en licopeno el tomate, la sandía, al ser consumidas en cantidades superiores por su escaso aporte calórico y su baja acidez, resulta una fuente nada desteñable de licopeno. De igual manera, por el tamaño de las raciones consumidas de sandía, el aporte de vitamina C es considerable y por ello, al actuar de manera conjunta con la vitamina A, se puede añadir a los beneficios de la sandía el de prevenir infecciones del aparato respiratorio además de incrementar las defensas de manera general. En relación con el aparato digestivo, la sandía es una fruta indicada para personas con problemas de digestión. Su acción laxante, debido a su contenido en fibra insoluble, es muy suave. Las pepitas de la sandía no son tóxicas, lo habitual es no ingerirlas, pero no suponen una amenaza para la salud en modo alguno. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias!